Buenas noches Varón, ¿cómo estás? Sí, la buena noche de Catedral, la buena noche para Pau, 102.9 y esa de público maravilloso que siempre está en sintonía del Poder de la Noche Claro que sí, aquí voy vieja, dice el Varón, Dios mío Varón, una gira extensa de la mano de Chico Mambo en esta ocasión ¿Cuál es la diferencia de trabajar con Chico Mambo a trabajar con otros empresarios? Se nota una presencia en las radios, los temas, se nota en las redes sociales también ¿Qué sientes de diferencia entre otras personas que te hayan traído antes a Chico Mambo Promotion? La verdad que el trabajo de Chico Mambo es un trabajo con mucho respeto, mucho trabajo que es lo más importante en la carrera de un artista cuando hay mucho trabajo respeto, puntualidad, tú sabes, sobre todo y es muy bueno eso, cuando un representante maneja un artista en esas cosas De la Mambo de Chico Mambo Promotion, el Varón una gira con más de 60 bailes, Dios mío Varón, ¿qué tú vas a hacer con todo ese dinero? ¿Tú ya compraste una Ranger? ¿Compraste una mansión? ¿Qué tú vas a hacer con todo ese cuarto? Yo no he llegado a ser todo el mismo todavía Tú sabes que uno siempre hace un cocote, bueno, esto, esto yo lo voy a invertir aquí, voy a comprar una franquita ¿Tú, Varón no tienes esos planes todavía? Siempre, tú sabes que uno invierte algo, siempre Se invierte sus cositas y te quedan tus 250 mil dólares ahí, tranquilo, guardado, ahí, anda No, 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 no Son buenos esos, cuando tú lo cambias a 46, ¿qué estás ya? 45, ¿qué es yo? 46 46, sabroso Varón, hablando ya un poquito más en serio, ¿tienes tema nuevo? Sí, tenemos ya tema nuevo, estamos trabajando también en una producción nueva, completa ¿Viene una producción completa ya un disco compacto? Sí, 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 eso ya es para más o menos en noviembre, por ahí, octubre, noviembre ya Octubre, noviembre tenemos una producción completa del Varón de la Bachata Claro que sí, claro que sí ¿Todos los temas vienen inéditos? ¿Tienes adaptaciones? ¿Cómo vienen? Sí, la mayoría vienen inéditos y los otros vienen arreglos y adaptaciones ¿Tú no haces tú un merenguito así, un merenguito así con esa guitarra que se sienta? Así como que no es típico, pero como tirándole para allá así, para que la gente se pare de su silla cuando sienta eso Sí, 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 yo tengo varios merengues y yo le hice merengues de jefe que es casi un ritmo típico pero con cuerda Ok, con cuerda Sí, tenemos varios, muchos merengues que son contagiosos y bueno Pero la producción nueva, la producción nueva, la producción nueva, vas a poner merengues también Ok Un merenguito bien bacano ahí, el merenguito está para la playa Ah, está para la playa, bien, bien Entonces ya esperamos que el varón en fechas de noviembre, fechas de octubre a noviembre, tenemos una producción nueva del varón de la bachata Pero mira varón, este tema, alma perdida, que es el tema que la gente llama y piden ese tema increíblemente aquí Ponme, ponme el tema del varón, ¿cómo es que dice? La gente no se sabe mucho el título, pero lo canta, te lo tararea O sea, ¿tú pensaste que tú ibas a tener esta pegada con este tema? En realidad no, porque ese tema ahí está el sentido grave como un relleno, tú sabes Un relleno Sí, para la producción, ¿dónde está mamá que incluye la producción ahí? Y lo dice Y te diste cuenta que por lo menos en esta parte de los Estados Unidos ese tema Los DJs se apecharon con eso, todo en la discoteca, tú tienes que ponerlo una y otra vez Es un fenómeno el tema del alma perdida por aquí, por esta zona En la zona de New York, en lo que es todo el este de los Estados Unidos Bueno, y esperemos que el varón siga con la calidad que tiene Pero entonces me dijiste, varón, que vas a una gira, que vas para España Sí, vamos a Europa, vamos a Europa, todo lo que es Italia, Alemania, Holanda, Francia, Suiza y España Van a seguir llenando el saco por ahí Sí También me hablaste de Venezuela Sí, tenemos una gira así Va para Venezuela en agosto Se está trabajando allá con el varón a nivel de bachata O sea, claro que a nivel de bachata, pero hay una persona promocionando lo que es la música del varón allá en Venezuela Sí, sí, ya está trabajando y está todo confirmado Está todo confirmado, bueno, qué bueno, el varón No había escuchado todavía un bachatero que ha ido a Venezuela La primera vez que lo escucho Disculpenme mi ignorancia, como dice Pero la primera vez, felicidades, varón Varón, hablando ahora de la actividad que tienes esta noche en Ática, tercer piso ¿Qué le traes de diferente? Todo el mundo habla que cuando el varón se presenta en Lorenz, llena, revienta ¿Qué le traes de diferente a esas personas que todavía no te han visto y las que te van a ver por segunda o tercera vez aquí En lo que es la ciudad de Lorenz? Tú sabes que cuando subo a la tarima siempre me pongo disponible para el público Cuando el público pide la bachata, la brujería, el alma perdida, los cepas, el río humano La flor es prohibida, la maleta Entonces yo lo que me pongo es a complacer mi público Porque eso es lo que me gusta, complacer el público Y siempre lo que el público me pide, eso es lo que le topo ¿Complacer el público? Claro, que si le hago un show, ya tú sabes Tú te das tu traguito en la tarima, Varón Granberry ¿Tú no tomas alcohol? No, todavía no ¿Cómo va a ser? Pero con una persona que toque esa bachata que está sonando Sí, todo lo que pasa es que yo soy automático ¿Estoy automático? Sí ¿Tú no te embriagas? No, pero mi amago Pero tú no te embriagas No, claro, sí Mira, la gente está ansiosa Es una fiesta de Power 800 y 102.9 FM Y claro, está el poder de la noche En una promoción increíble La gente Mira, todavía tengo la señora Miledy Polanco Que es la ganadora de dos tickets Vía las redes sociales La gente está loca Me informan que va a ser un fiestón esta noche Así que prepárate mentalmente Para que vean muchas cosas bellas en el público Y no son hombres Ese público maravilloso que espere Que su bachata estarán mil por mía En una tras de otra Claro que sí Baron, sabemos que estás un poco cansado Que vienes para cumplir con lo que es el poder de la noche Pero vamos Yo quiero que tú me le des un consejo A ese artista Que te vea a ti ahora mismo Que te está mirando y dice Wow, yo quiero algún día estar donde está el varón Ahora mismo ¿Qué tú les recomiendas a esa persona Que te está escuchando en este momento? Primeramente la fe en Dios Tú sabes Y dedicación a su trabajo Que si tú te dedicas a un trabajo Pues tú vas a confiar con la fe de Dios Es lo más importante La fe de Dios Y el talento tiene que estar Claro está Por eso te digo la dedicación Porque si no tienes dedicación Tú sabes No hay nada Cuántos talentos hay no se dedican Bueno Baron Ya para que te vayas a descansar un poco Va a estar esta rima tocando dos sex Invita una vez más A todas las personas que están en sintonía En este momento de Power 800 Y 102.9 FM A Gran Fiestón En Ártica Una vez más Invítalo tú mismo Claro que sí Claro que sí A ese público maravilloso Que se necesita esta noche En Ártica Allá estará su varón Tocándole bachata y merengue Por un tubo Lo que quieran Aquí voy vieja Claro está Gracias al varón Gracias a todos Gracias.